En esta capacitación, los dueños de pequeños negocios de marroquinería, Cuero, aprendieron sobre la importancia de elaborar nuevos productos a fin de aumentar sus ventas. Ayuda a la economía familiar, ayuda a los emprendedores, y con el acompañamiento del CNU y la metodología del diseño del pensamiento, lo que se espera es que ellos puedan crear productos mejorados y puedan beneficiarse de estas donaciones de material. Darles gracias a todos, a los pequeños negocios que nos dan seguimiento a nosotros los protagonistas, porque este bono que los están dando llega a subsidiar un poco, es bajo lo que nosotros compramos los materiales caros, esto llega a bajar un poco el costo, porque todos los materiales que los están dando él y todo esto se utilizan en cada nuestro calzado que nosotros hacemos. En esta capacitación participaron artesanos de Managua, Masaya y Granada, quienes reciben además acompañamiento de parte del Ministerio de la Economía Familiar. El objetivo es que ellos generen ganancias y que transformen estos materiales en productos terminados y que puedan obtener el beneficio de estas donaciones. Estos cursos de innovación y creatividad se impartirán en todo el país con el apoyo de las universidades miembros del CNU. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias.